De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor obrera azul, gigante de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Mi voz se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que yo no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Preso del fiao, amate y guiso inventao Rabia y rebelión fueron creciendo en mil panos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeao voy a cortarle el destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas